Hola, estamos con Roberto Campos, violinista de acá de la Orquesta del Conservatorio de la Universidad de Talca, ¿verdad? ¿Cómo estás, Roberto? Bien. ¿Contento de estar acá en Pelarco? Sí. ¿Primera vez que viene a la comuna? Sí, sí. Roberto nos contaba la directora que ustedes empezaron a trabajar en el año 2008, ¿verdad? Sí. ¿Y ha sido muy difícil poder tocar el instrumento? Estuvo de chiquitito. ¿Lo tocabas? Sí, desde pequeña. ¿Y es muy difícil para contarle un poco a los jóvenes de la comuna que recién van a conocer un poco el instrumento? Sí, es práctica. Hay que tener práctica. ¿Cada cuánto ensayan? Es una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Y tú, Roberto, en qué curso estás? Octavo. Octavo. Mira, nosotros, no sé si tú supiste, estamos aquí en una actividad que va a motivar a los jóvenes de la comuna en la formación de una nueva orquesta. Entonces, si podemos tú, con tu experiencia, poder invitar a los niños y jóvenes de la comuna. Que sí, que es una muy bonita experiencia y que se animen. ¿Nos puedes regalar un poquito de música para motivar a los niños? Un poco de lo que estás tocando, la Máscara del Zorro, un poquito nomás. Muy bien. Agradecemos a Roberto y lo felicitamos por su trabajo. Gracias, Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!